Hola amigos y amigas, desde los planes de renderos he llegado a conocer uno de los parques que surgieron a finales del siglo XX. Hoy recorreré junto a ustedes el Parque de la Familia. Soy Eduardo Greskin y te invito a vivir juntos la literatura, la cultura y el arte. ¡Comenzamos! Advertencia, el contenido de este video despertará la curiosidad e incentivará la investigación. Al ingresar al parque encontramos un rótulo de bienvenida que se lee Bienvenidos a su Parque de la Familia, reserva hídrica y pulmón natural de la Cordillera del Bálsamo. Los planes de renderos tienen mucho atractivo turístico que visitar. Este día conoceremos el Parque de la Familia, reserva hídrica y pulmón natural de la Cordillera del Bálsamo, ubicado a 12 kilómetros de la capital de San Salvador. A la entrada del Parque de la Familia, encontré a una persona encargada de cobrar el ingreso que tiene el valor de un dólar y dos, si usas el área de estacionamiento. Hice todo el trámite para ingresar. Pero me percaté que este sitio es muy solo, no había tanta afluencia de ingreso como esperaba. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales define las regulaciones y directrices, así como los lineamientos que permiten la protección ambiental de esta área, que comprenden varios departamentos de El Salvador. Al ingresar al Parque de la Familia, noté un cambio de temperatura, ya que los árboles crean un efecto húmedo. Pero, ¿sabías que los planes de renderos se encuentran en la Cordillera del Bálsamo? Sí, se encuentra en el área catalogada como reserva hídrica, que se eleva a 900 metros sobre el nivel del mar. La importancia que tiene la Cordillera del Bálsamo La Cordillera del Bálsamo se debe a la abundante biodiversidad, animales y plantas, paisaje turístico, suelo, capacidad hídrica. La Cordillera cuenta con un sistema de cuencas convertientes al Océano Pacífico. Es cabecera y desarrollo de la cuenca de los ríos Acelguate y Sucio. También se convierte en cabecera de cuencas de una gran cantidad de ríos que drena en su mayoría en el litoral. La Cordillera del Bálsamo se considera área frágil en razón de su pendiente, porque está sujeta a experimentar deslizamientos de tierra durante sismos muy fuertes, así como por área de recarga acuífera y cabecera de cuencas. Su importancia en el contexto de la conservación radica además que es el hábitat de una riqueza biológica de insectos, anfibios, reptiles, aves, mamíferos pequeños, murciélagos, hongos, helechos, árboles, entre muchas más. Lo que sí hay es una abundancia de flora, de diferentes especies, entre las que reconocí árboles de café, matas de guineos, pinos, árboles de sombra frutales, árboles madurosos, lo que me llevó a pensar que es un bosque tropical. También podemos encontrar una diversidad de árboles como ceiba, maquilisguad, conacaste, laurel, ciprés, bambú y plantas ornamentales. El clima en el parque es muy fresco, ya que posee un área tropical boscosa. Posee este clima debido a la gran cantidad de árboles y además de la vegetación en el área. A veces se puede notar como la neblina entra en todo el lugar. Así, llegué al área de recreación, donde encontré juegos mecánicos, como la chicagüita, el avioncito, sillas voladoras y trencitos. Toda esta área recreativa está un poco descuidada, por lo que invitamos a las instituciones correspondientes a que le den mantenimiento. Cerca de esta área, escuché una campanita de sorbete de carretón, la cual me dirigí a comprar. El sorbete de carretón lo sirven en conos de barquillo y una rica jalea de fresa de piña, que baña y adorna al sorbete, que puede ser de coco, puede ser de tamarindo o puede ser de arrayán. Yo disfruté de este rico sorbete, no podía dejar pasar la oportunidad. El valor es de 50 centavos, pero este oficio se está perdiendo, ya que son pocas personas las que venden este delicioso manjar. El Parque Nacional de la Familia fue construido en el año de 1996 por la Secretaría Nacional de la Familia durante la presidencia del doctor Armando Calderón Sol. Fue inaugurado en noviembre del mismo año. Pero, ¿qué había antes en este sitio? Déjame decirte que era la finca Rinaldi. En esta finca se creó el Parque de la Familia en 1996, inaugurado por el presidente. Me dirigí al anfitear. El Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Comité de Proyección Social y el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, otorgan el presente reconocimiento a la licenciada Elizabeth Aguirre de Calderón Sol, Primera Dama de la República, por su invaluable apoyo en favor de la conservación del medioambiente en estos terrenos del Parque de la Familia y sus alrededores. Planes de Renderos, Octubre de 1996. El anfiteatro es una edificación circular o elíptica, característica de la arquitectura romana, con graderío para el público alrededor de un espacio llano donde se celebran diversos espectáculos. En este anfiteatro ha sido sede de competencias de coreografías, eventos públicos, fiestas, entre otras. A los costados del anfiteatro se cuentan con dos placas de mármol que se pueden leer. Una contribución al bienestar de la familia salvadoreña, el Banco Centroamericano de Integración Económica, se une al empeño que la Secretaría Nacional de la Familia tuvo en la realización del Parque de la Familia, los planes de Renderos, 21 de diciembre de 1996. El parque cuenta con las siguientes áreas, área vehicular, área peatonal, área de estacionamiento, juegos infantiles, mirador panorámico, plaza cívica, pista de patinaje, comida, monumento a la familia, área forestal, área deportiva, en donde se encuentran canchas de fútbol, baloncesto y vólibol, bicis de montaña, además de artesanías y administración y primeros auxilios, además de una pista de motocross en el interior del Parque de la Familia. Desde el anfiteatro, me desplacé a conocer otras áreas con la que cuenta el Parque de la Familia. Noté un rótulo que nos dice que existe un Payball Kid. Me pareció muy curioso, porque puedes practicar este juego desde muy pequeño. El Parque de la Familia representa la unidad familiar. El concepto de familia se establece como el grupo social permanente constituido por el matrimonio, la unión no matrimonial o el parentesco. Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ONU, 1948, la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Es el grupo sociobásico en que la mayoría de la población se organiza para satisfacer sus necesidades y en la cual los individuos constituyen una identidad mediante la transmisión y actualización de los patrones de socialización. Por su parte, la Constitución de la República de El Salvador reconoce a la familia como la base fundamental de la sociedad, así como al Estado como el principal garante de su protección. Me percaté que este monumento es un redondel del cual nacen tres niveles de gradas, brotando de una fuente que deja caer agua. Pero en la actualidad ha dejado de funcionar y se nota que tiene fisuras en sus paredes. Cuenta con plantas ornamentales que embellecen el paisaje. Además, su edificación es inclusiva, ya que cuenta con rampas. El monumento a la familia tiene una composición estructural como pirámide que culmina con la estructura de una familia tradicional, madre, padre, hija e hijo y un bebé en brazos, que representa la unión familiar. Esta escultura tiene un peso de media tonelada y mide alrededor de dos metros de altura. Fue elaborado por el escultor Ricardo Morales Erlich con ayuda de Elizabeth Cruz del Centro Nacional de Artes. Su ejecución tuvo una duración de 27 días. El monumento está elaborado en concreto y se construyó una base de hierro y luego se fue rellenando concreto hasta lograr todos los acabados que lleva esta escultura. El propio escultor en una entrevista menciona que tuvo que armar bocetos para encontrar los balances, para ver las dimensiones, las proporciones, el peso, porque de eso dependía la estructura del hierro para hacerlo en concreto armado. En una entrevista Elizabeth de Calderón Sol mencionó que esta estructura representa el promedio de los hijos que tiene una familia salvadoreña, donde se ven representados el niño y la niña. También en este lugar se encuentra otro monumento, denominado Monumento a los Policías Caídos, en donde noté que existen varias águilas elaboradas en bronce de un gran tamaño. En este sitio también noté que no hay acceso al público, ya que es una zona restringida. En la base que sostiene el águila noté una placa que se lee Memoria a los policías caídos en el cumplimiento del deber, 7 de febrero 2001. El artículo 159 de la Constitución establece que la policía tendrá a su cargo las funciones urbanas y rurales que garantice el orden, la seguridad y la tranquilidad pública, así como la colaboración en el procedimiento de investigación del delito, todo ello con apego a la ley y respeto a los derechos humanos. La PNC fue creada en virtud de los Acuerdos de Paz, el 16 de enero de 1992, que pusieron fin a 12 años de una guerra civil. Cerca del monumento a la familia se encuentra un estacionamiento de bicicletas, así que tomé la decisión de alquilar una. El costo es de 2 dólares, la cual tiene una duración de una hora, con la que puede recorrer las áreas habitadas para el manejo de las bicicletas. Pude anotar que niños y niñas y sus padres se encontraban disfrutando de este vehículo de transporte. Música Pero si en dado caso tú no quieres alquilar una de estas bicicletas Puedes traerlo desde tu casa Ya que acá te dejan entrar Es por eso que si tú traes vehículos no te preocupes Ya que el parque de la familia cuenta con un amplio parqueo donde puedes dejar tu vehículo Y te vuelvo a repetir, el costo es de 2 dólares por la vigilancia Además hay un área de juegos infantiles donde tuve la oportunidad de subirme a un tobogán Sin embargo noté varios factores El primero es que no le dan mantenimiento a los juegos ya que se encuentran oxidados Los juegos necesitan pintura para hacerla más llamativa Por lo que invitamos a las instituciones correspondientes a que intervengan para darle mejor realce a estos espacios El parque de la familia cuenta con muchas zonas verdes Donde encontré mesas, asientos y pude ver disfrutar a las familias, amigos en el área de picnic También encontré una pista en donde me puse a practicar con la bicicleta Sin embargo hice el intento pero fue fallido ya que tuve inconvenientes con la bicicleta Ya que la pista tiene una inclinación, tiene túmulos, una pendiente, curvas pronunciadas Que para mi resultaron lo más extremo Pues no soy muy diestro con la bicicleta El parque cuenta con canchas pequeñas para jugar fútbol Y noté que algunas personas traen hamacas para tomar una siesta También hay un área para jugar paintball El paintball es un deporte en el que los participantes utilizan pistolas de aire comprimido Llamadas marcadoras Para disparar pequeñas bolas de pintura contra otros jugadores En esencia es un juego de persecución Ya que los jugadores tocados por bolas de pintura durante el juego son eliminados Pero fue muy curioso porque este juego solamente era para niños Normalmente en una partida se enfrentan dos equipos Con el fin de eliminar a todos los jugadores del equipo contrario O alcanzar el objetivo Como capturar la bandera o eliminar a un jugador en concreto Un juego de paintball típico no profesional Suele durar entre 10 y 20 minutos Seguí mi camino encontrando una cancha de básquetbol y una cancha de fútbol Que me hizo recordar cuando el centro escolar Veníamos a competencias de juegos escolares Con los años se nota que no hay mantenimiento en este sitio Ya que las graderías se encuentran llenas de grama La pista alrededor de la cancha está sumamente descuidada ¡Suscríbete al canal! Noté que el tiempo se me estaba acabando Así que comencé a pedalear para poder entregar la bicicleta Desde el parque La Familia te invito a que lo visites De martes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde Y sábados y domingo de 9 de la mañana a 5 de la tarde Me despido invitándote a estar pendiente de mi canal Ya que semana te traigo lugares nuevos que conocer Además te invito a seguirme en mis redes sociales En Facebook, Twitter, Instagram, Telegram y TikTok Como Eduardo Crespín ¡Nos vemos a la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!